La Vida 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 En busca de otros besos Soja tus maletas y perderte aquí Hoy voy a vivir sin ti Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas En un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y lo siento La topos que más combina Y en este género La serie a mí Los verdaderos Pina Records Como ya todos saben Somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Por la melodía de la calle La melodía de ustedes Hay mucha revelación Somos Dice Con los verdaderos Con miel Otra más de miel De colección Durante De coach Por la melodía La melodía de la calle No me concedo No me concedo No me concedo Keep it movin' Put your drinks up Pick your body up and drop it on the floor Pick your body up and drop it on the floor Let the rhythm change your world on the floor You know we're an inch tonight on the floor We're still in Morocco No me concedo No me с ¡Suscríbete al canal! 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 Malo mío, por ti, para una eternidad Yo sé que nunca voy a cambiar mi sentimiento No me arrepiento, no me querés, te como te quiero Así a fuego lento, quemándome la piel Teniéndote, mujer Sigue, 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 sigue Retoma la luna, sigue, sigue Retoma la luna, sigue, 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 sigue Compázezlo por ti, hazmát Crit mató, ¿no me amena? Come, come tonight Just keep holding tall This isn't me in your mind, I can't This isn't me This isn't me This isn't me